Se disponían a asaltar a un transeúnte cuando fueron intervendidos por agentes policiales. Estos sujetos fueron arrestados en la ciudad de Cañete, por presuntamente pertenecer a la banda criminal Los Malditos de Imperial. Tras varios días de seguimiento, la policía dio con el paradero de los presuntos delincuentes, quienes aprovechaban la oscuridad de la noche para asaltar a sus víctimas. Durante la intervención se encontró dos armas de fuego con municiones, así como varios envoltorios de droga. Los detenidos y los objetos incautados fueron llevados a la comisaría de San Vicente, donde se realizarán las investigaciones del caso.